Miren, por ahí circularon en Twitter una nota que es de esas que cuando uno lee siente mucha impotencia, da mucha tristeza, tiene de todo lo que está escrito en ella, porque al final incluso hay una parte muy emotiva de todo esto, está en estos días exhibiéndose en festivales de cine una película que está inspirada en la vida de la señora Miriam Rodríguez, a quien ustedes ven en la imagen, esta mujer valiente que salió a buscar a su hija después de que fue secuestrada y que logró dar con ella y logró detener a algunos de los delincuentes que la habían asesinado, bueno pues en los festivales distintos donde llevan a presentar estas películas, sobre todo en el festival de Cannes en Francia, fue muy aplaudida, 8 minutos refiere la propia nota que voy a compartir con ustedes, 8 minutos de aplausos por la nota, pero la historia es sumamente dolorosa, es de estas historias del México real que se cobran vidas de personas inocentes, valientes, muy admirables, nos acordamos recientemente del caso que llevaron a Netflix también en una serie donde se habla de un tema pues muy muy parecido, las tres muertes de Marisela Escobedo, es una historia igual, la señora Miriam y otra mujer valiente Marisela Escobedo, retratadas en una en una serie y otra en una película, está publicada la nota en Elefante Blanco, es una columna que se llama El Kiosco y escribe Héctor Garcés y habla precisamente de, y le pone por título así, la madre, la activista y luego lo pone entre comillas, la civil, porque así se llama la película que está en la que está retratada la vida de Miriam Rodríguez, dice Héctor Garcés, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, era su nombre, hoy inscrita en una placa de bronce en la plaza principal de San Fernando, esa población que simboliza la absurda y cruel violencia generada por las organizaciones criminales del narcotráfico, activista, mujer defensora de los derechos humanos de las víctimas de delitos, pero ante todo, madre de una hija que fue secuestrada y asesinada en enero de 2012, en esa tierra salpicada por la sangre de docenas, cientos, quizás miles de inocentes, desaparecidos sin dejar rastro, al final estadística en un estado, en un país carcomido por la inseguridad, Miriam Rodríguez era madre de Karen Alejandra, una jovencita de 20 años de edad, una chica que un día ya no regresó a casa tras ser víctima de un secuestro, su madre, su padre nunca más la volverían a ver con vida, la pesadilla, la tragedia comenzaba para esa familia, mujer de carácter, aguerrida hasta el último momento con la exigencia de buscar justicia, Miriam Rodríguez emprendió la más titánica tarea de su vida, localizar a su hija, dos años después la encontró muerta, en realidad sólo encontró algunos restos en una de las tantas fosas clandestinas de ese territorio maldito minado por la delincuencia llamado San Fernando, para Miriam Rodríguez su tarea en la vida no terminó ahí, sino que fue más allá, fue por los secuestradores y asesinos de su hija, hizo lo que parecía imposible en un México con hambre y sed de justicia, detuvo a una decena de los criminales, algunos de ellos ya ni siquiera se dedicaban a la delincuencia, uno era taxista, imagínense nada más, otro vendía flores en uno de los puentes internacionales de la frontera, una más, sí, una mujer era niñera, insólito, una explagiaria se dedicaba a cuidar niños, alguien más de esos delincuentes arrepentido de sus pecados, de sus horrorosos crímenes, se había visto convertido al cristianismo en busca tal vez del perdón, del olvido o simplemente de tratar de conciliar el sueño, borrar lo oscuro de su pasado, la activista lo investigó, lo encontró y lo aprendió, el vendedor de flores, al vendedor de flores Miriam Rodríguez lo detuvo como en las series de televisión policíacas corriendo tras él con pistola en mano entre la multitud, lo alcanzó a jalar de la camiseta para frenar su carrera y le apuntó con su arma, tuvo que esperar una hora para que llegara la policía y se llevara a prisión a ese plagiario y asesino integrante de una banda de secuestradores que mató a su hija Karen Alejandra, por su fuerza, por su determinación, por su entrega, por su inteligencia, Miriam se hizo célebre entre los activistas que buscan a sus familiares desaparecidos, víctimas de la violencia perpetrada por los grupos del crimen organizado a nivel nacional, sin embargo sabía que había hecho lo que nadie hace en Tamaulipas y en México, desafiar a la delincuencia, a uno de los cárteres, sabía que su vida corría peligro, sabía que sus horas podrían estar contadas, pidió protección una y otra vez, a cambio le dieron un simple botón del pánico, de manera cruel y alevosa los criminales también juegan con los simbolismos, el 10 de mayo, justo el día de las madres de 2017, la activista Miriam Rodríguez fue asesinada afuera de su casa en San Fernando, fue acribillada con 12 disparos de grueso calibre, aguerrida, tenaz, resistió hasta donde su cuerpo pudo, camino al hospital falleció, la tragedia, la odisea se consumaba, madre e hija asesinadas por la delincuencia organizada, la fatalidad. El recuerdo de Miriam Rodríguez ahora va más allá de una placa de bronce en la plaza principal de San Fernando, la activista inspiró La Civil, una película dirigida por Teodora Ana Miyagi, nacida en Rumanía, con un guión del joven novelista Abacuc Antonio de Rosario, quien vivió en Reynosa. Como protagonista del film actúa Arcelia Ramírez, fiel representante de la mujer mexicana y de eso que a principios de los noventas denominaron el nuevo cine. Exhibida en días recientes en los festivales de Cannes en Francia, La Civil fue elogiada por la crítica y recibió ocho minutos de aplausos tras su presentación. La película lleva ese nombre, La Civil, porque así era conocida la señora Miriam Rodríguez entre los militares, los marinos y los policías. Miriam, la activista, La Civil, ahora es un símbolo, un mensaje cinematográfico de aliento para otras madres que han sufrido la desaparición y la muerte de sus hijos por culpa de la estúpida violencia. Más allá de los elogios y las críticas positivas de los expertos, la película debe ser vista con la mirada que penetra y expone la agobiante y violenta realidad de México. Un país de miles de muertos y desaparecidos. Un país plagado de la sangre de víctimas inocentes. Un país, como diría el asesinado Luis Donaldo Colosio, que tiene hambre y sed de justicia. Es doloroso recordar estas cosas. Me acuerdo perfectamente del día que asesinaron a la señora Miriam y las noticias en la televisión de los hipócritas que estaban consternados, pero defendieron hasta el último momento a los responsables de toda esta desgracia. En aquel entonces gobernaba México el genocida Felipe Calderón. Pues bueno, ojalá sirva de algo la película que hicieron. Yo creo que sí, para seguir recordando cómo se merece a la señora Miriam Rodríguez. Una de verdad, una mujer que valía oro. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.